Música Música Buenos días, estas son las 5 de videos abrimos un expediente para hablar de el último gran 10 Mayer Candelo Música Primero que todo no olviden suscribirse acá donde dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, muchas gracias a ustedes por los comentarios del intro por todos los buenos comentarios de esta nueva producción, también a los que me han dicho algo del micrófono, el micrófono se va a cambiar, lo que pasa es que va a ser un cambio de set grande, si Dios quiere en el segundo semestre entonces ahí vamos a estrenar no solo un nuevo micrófono sino un cambio de set, entonces muchas gracias a todos ustedes por estos buenos comentarios, el último grandias, el último ídolo que yo he tenido en Millonarios, el último jugador que está graduado de mí para ídolo, tal vez de los más importantes de los que yo haya visto, para mí en el especial de los 100 más importantes que les dejo acá el uno de los 10 más importantes en toda la historia de Millonarios que es Mayer Andrés Candelo que el sábado pasado estuvo cumpliendo años Mayer conocido por obviamente sus pases gol, su gran dominio de balón, la visión del campo, la visión para tener el juego, entretener la pelota y pues mover el equipo a su ritmo para generar muy buen fútbol o para generar fútbol, digamos como a mí me gusta que es la sensibilidad con el balón, tocar mucho la pelota, buscar los espacios a través de ese toque toque de balón y pues obviamente hay que tener un cerebro, hay que tener la magia también en el pie todo eso lo tenía el gran Mayer Andrés Candelo Vino primero en 2002-2003 una etapa muy complicada para Millonarios en la parte económica una etapa muy complicada en la parte dirigencial, muchos cambios que la Junta de los Notables que Guillermo Santos que Pepe León, bueno todo eso que desembocó en la llegada de Juan Carlos López y Elchi García como ya dueños máximos accionistas de Millonarios pues por esa época se comenzó a gestar fue todo el embrión en el 2003 con el profe Pelufo hizo un muy buen primer semestre pasó aquel mito que unos dicen que sí que unos dicen que no hay gente que dice que sí yo hablo por lo que yo vi Mayer nunca botó la camiseta nunca botó la camiseta así se la quitó y la iba a regalar a una persona y por ahí se agarró con alguien eso sí es cierto tuvo un careo con unos hinchas recordemos que en ese momento el campín usted baja y ahí bajaba al camerino y pues en Occidental usted se veía con el jugador ahí nomás le podía decir hasta Misa y lo podía ver ahí de frente separados apenas por una reja eso así funcionaba Occidental en ese momento entonces el mito de la camiseta siempre ese que insisto yo estaba ahí no la botó algunos dicen que sí que sí la botó la verdad no sé de dónde dicen hablo por lo que vieron mis ojos y lo que vieron muchísimos ojos lo que pasa es que se instaló un mito popular digo yo que sí que sí la botó hombre yo creo que al menos hay no sé 40 mil testigos porque ese día frente a Centauros el estadio estaba lleno de lo que se pudo ver ese día pero gente conozco gente que no fue al estadio ese día diciendo que sí la botó bueno en fin repito un muy buen muy buen semestre 13 de 2003 que Mayer vino y bueno pasó todo lo que pasó y pues se terminó yendo de millonarios para mí volver ya es un acto que denota la interesa de Mayer las ganas de revancha las ganas de salir campeón con este escudo de millonarios y las ganas de demostrarle a todos de que lo que pasó pues obviamente no tenía ningún significado no pasaba nada que haber dejado el equipo como dejó fue algo más de plata algo más de que el momento las cosas no estaban bien en millonarios y pues tener su revancha acá con el club embajador llegó el 2011 ya era el proyecto nuevo que iniciaba José Roberto Arango de reestructuración de millonarios con el profe Paez a tratar de hacer un millonario diferente Mayer queda campeón en ese 2011 de la Copa Colombia recordemos el gol acá en Bogotá una final muy bonita muy emotiva creo que todos los que estuvimos en el estadio la disfrutamos mucho debo decirlo tenía atravesada la estrella 14 o sea quería la estrella 14 antes que la Copa Colombia no me emocionó tanto pero cuando pasaron dentro de la Vuelta Olímpica pues hombre se acabó ese como contenerme y pues hombre fue una alegría total verlo al lado de mi mamá ese título y pues hombre Mayer jugó muy bien también ese año al final las cosas no se dieron el partido aquel frente al Junior de Barranquilla ya que perdimos 3-0 luego los penales y creo que por ahí ya empezó Mayer a decir hombre yo no vuelvo a cobrar penales porque pues hombre no era lo de él incluso el desperdición penal en la final de la Copa Copa Postón aquí ganamos 1-0 con gol de Mayer una definición de crack del gran Mayer ya en el 2012 pues en la consagración el título la estrella 14 un gran segundo semestre un primer semestre de mierda para todos para todos fue un semestre de mierda ese primer semestre el segundo semestre millonarios con nueva dirección técnica con nuevos jugadores con Guasón con Cosme muy bien muy bien ahí estuvo Mayer también que tenía un socio que era Harrison Otálvaro y pues Mayer fue el capitán de ese equipo de ese millonarios a lo largo de muchos años hasta el año 2015 que sale de millonarios grandes recuerdos para mí de ese título del 2012 recuerden el video cuando él dice que dimos felicidad todo lo que significaba para ellos y yo siempre he creído y he querido que en los grandes equipos de millonarios que en los equipos de millonarios tiene que haber un jugador de esa clase de esa magia con el pie de esa magia con la cabeza de esa inteligencia para mover la pelota para poner pases gol para saber que el equipo que el fútbol de millonarios no tiene que representarse en pelotazos ni en los 100 metros planos que a veces es lo que gusta mucho por estas épocas sino que tiene que ser con buen fútbol pelota al piso pelota al pie pases inteligencia creatividad genialidad y gol porque también Mayer nos hizo un par de golazos que gritamos recuerdo mucho un gol frente a Santa Fe que ganamos 2-1 que estaba yo ahí en la cancha detrás del arco de Camilo Vargas un golazo o el gol que le hizo al Deportivo Cali en la semifinal que quedó 3-2 gran gol ese equipo de Lunari que hombre mereció mucho más suerte esas cosas pues hombre recuerdos en el corazón de Mayer Candelo siempre he dicho que los ídolos son personajes al principio no sé cree uno que hay que imponerlos y que todos debemos estar de acuerdo con que este tiene que ser ídolo de millonarios hay unos que creo que son indiscutibles Iguarán Alfredo Estefano el maestro Pedernera el Pipo Rossi Alejandro Brown Wilton Ortiz y con Mayer pasa algo que algunos dicen que no algunos no que es que los partidos que es que cuenta el sindicato todas esas esas vainas pero hombre el gestor futbolístico el gestor de las ideas el gestor de ese fútbol que siempre se ha visto en millonarios y que trajo la estrella más importante de la historia embajadora para mi gusto que es la estrella 14 14 se llama Mayer Candelo por eso siempre para mí será ídolo por eso para mí será uno de los mejores jugadores que he visto yo en millonarios para mí será uno de los grandes jugadores de la historia y para mí será uno de los eternos capitanes uno de esos capitanes que con fútbol demostrando poniendo cuando no se necesitaba que poner hablando luchando y rodeando y uniendo al grupo de jugadores pues estuvo ahí con la banda de capitán y por eso para mí Mayer Candelo uno de los grandes ídolos y el último gran 10 que tuvo desde Mayer Candelo no hemos tenido un 10 como él nos han pasado ahí van pero ninguno ninguno como el gran Mayer Andrés Candelo este era un pequeño homenaje en su cumpleaños para uno de los ídolos de esta institución que se llama Millonarios nos vemos en otra oportunidad abriendo aquí un nuevo expediente de la historia de Millonarios chao